Para cumplir con los trámites de rigor que exige Cruz Azul y poder ficharlo, Marco Fabián acudió a un hospital al sur de la Ciudad de México esta mañana para realizarse los exámenes médicos. El atacante arribó alrededor de las 8 horas al nosocomio, de ahí expresó sentirse contento por llegar a un club como la Máquina Celeste. Marco Fabián llegará al club prestado por un año y su incorporación como refuerzo se une a las del defensa Fausto Pinto y el mediocampista Javier Baez. Con imágenes de Luis Contreras, Edgar Malagón, en línea con Mediotiempo.